hola mi gente como están ustedes otra vez por aquí hoy le voy a hacer unos vegetales salteados son fácil de preparar y muy sencillo y estos ingredientes son los siguientes vamos al cebolla vamos al zanahoria berenjena vamos al calabacín verde calabacín amarillo y también vamos a usar sal de himalaya y aceite de oliva es todo lo que necesitan vamos a cortar la berenjena en pedazos mediano para saltearlo también ok ya como ven por aquí ya tenemos picado todos los ingredientes todos los vegetales de este tamaño que tienen que picarlo y cogimos la mitad de cada uno para saltearlo continuamos y también por aquí vamos a pintar coliflor es opcional si ustedes quieren pueden poner brócoli o coliflor como ustedes les sea mejor no ventales son muy buenos porque contienen mucha agua y esto le ayudará a bajar de peso tan prontamente por aquí le voy a poner una tapa a los vegetales para que se cocinen al vapor y ya por aquí como van nuestros vegetales de santiago ahora lo vamos a mediar un poquito ya para casi apagarlo del fuego ok mi gente mire como ya están los vegetales se comen así crujiente y son muy buenos para la salud y no tienen que embromar mucho con esto ahora lo vamos a servir nuestros vegetales salteados recuerden sé que esto es muy saludable y le ayudará a bajar de peso tan prontamente los consumos ok ya por aquí tenemos listo nuestros vegetales salteados esta una opción más para un desayuno o una cena como ustedes quieran esto es muy saludable para bajar de peso con pocos ingredientes los ingredientes que usamos en este plato fueron brócoli también usamos ajíces usamos cebolla usamos zanahoria y también usamos calabacín verde y calabacín amarillo eso es todo lo que necesitan para hacer un plato delicioso como este que le estoy presentando pues ya ustedes saben háganlo en su casita sale económico y es muy fácil de preparar nos vemos en otras opciones que la pasen bien y se pueden suscribir a este canal de comida saludable será hasta la próxima baba